¡Suscríbete al canal! ¡No es de uso público! ¡Mike es mío! No soy el hombre de nadie. ¡Lo que tú digas, querido! ¡Hana! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Shh! Soy Hannah. ¡Hana! ¡Eh! ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana. ¡Jos! Estás toda sola. Ah, vale, ahora soy yo. Bueno, estos están con el coma etílico encima. Están más bebidos que yo que sé qué. Y bueno, me han estado explicando que... ...el tema del efecto mariposa. Es decir, que... ...el efecto mariposa. Es decir, que... ...el efecto mariposa. Mis acciones desencadenan otras acciones, ¿no? Pues como... ...como la vida misma. Sí, sí, lo ves. O sea, están... ...más bebidas. Y... A ver... Espérate. ¡Hola! ¡Madre mía, Jost! Hermanito, nos has vuelto a superar a todos. Están todo el día bebiendo, fumando y sin parar de reír. No sé a dónde tengo que ir. No sé lo que tengo que hacer. Vamos a inspeccionar el fuego. ¿No? No puedo inspeccionar el fuego. ¿Por aquí? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Me voy a la calle? Dios, chavales. La mujer está sola aquí. Eh... Bueno, porque está todo el mundo bebiendo. Sola sola no está, ¿no? ¡Pero! Está aquí en mitad de la noche. Con... ¡Uy! Aquí brilla algo. Aquí brilla algo. Adelante. No, no está cerrado. Menos mal. Se llega a abrir y me da algo a mí. Ahí tenemos la botella. Estos dos roncando. Vamos a fracar los cacharros. No se puede fracar los cacharros. Pero limpiazo, haz algo. O sea, no sé. Voy a ir hacia la puerta. ¿Le rompo la botella en la cabeza? No, no. No creo que funcione. Aquí hay otra cosa. ¡Ojo! Ahí no sé si mirarlo. Adelante. ¡Hana, estás buenísima con esa ropa! Pero seguro que estás aún más buena sin ella. Veo la habitación a las dos. Un punto. ¡Veo a Smike! ¡Madre mía! ¿Y ahora en que se ha metido la boba de nuestra hermana? ¡Dios! O sea, es una nota... Encima la tiene ahí en la vista de todos. Si te quiero ir a encaberte. ¡Ojo! No hemos tenido un pequeño corte un poco raro Que me ha saltado un mensaje Sí, sí, a ver qué pasa Sí, todavía no ha hecho nada, hijo mío ¡Dios mío! ¡Se está quitando la camiseta! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Dios, chaval, es un espectáculo Joder, chaval Pero están grabando y todo Tu tío Es una sobrada Y esta con la canota Ojo, ha visto a Hanna por la calle Y yo estoy aquí derecho para elegir Buscar al resto Voy a despertar a Joss, voy a despertar a Joss yo creo, ¿no? Venga, vamos a despertar a Joss que es el hermano Joss Joss Joss, coño, despierta Pues no Corre, corre Chicos, hay alguien fuera ¿Qué coño? ¡Hanna! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma, Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, ¿ves? No iba en serio ¡Sois idiotas! Joder, chaval Es un poco macabro ¿Que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? Vale, pulsa el botón de acción concreto antes de que se acabe el tiempo Vale Esto me, esto, esto se me da bien O relativamente bien Ojo, cuidado ¿Segura o rápida? ¿Segura o rápida? ¿Segura o rápida? ¡Rápida! Que sí, coño, rápida, venga No te menos mates Madre mía, muy bien, muy bien Menudo salto Tú, o sea Lo que hace el amor por los hermanos Yo no me metía por ese camino yo solo de noche ni de... Derecha o izquierda Hay un... Seguir el ruido y seguir las huellas Dios mío, lo suyo sería seguir las huellas Pero es que me da miedo ¡Ah! No me he equivocado Quería ir para el otro lado Ay, Dios mío Ojo, cuidado con el cervo ese Ay, Dios mío Ya le ha liado Si, yo también lo haría en voz alta Solo por quitarle un poco ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Chica que no sé cómo se llama Ay, Dios mío Vale, panel táctil y cómo se utiliza Vamos a desbloquear el móvil Muy bien ¿Y ahora qué? Utilización de estado Ah, estaba usando el... La luz del móvil Madre mía Estos chicos de hoy ya no usamos linterna ¿No puedo correr? Tú, tío Esto no me gusta ni un pelo Joder con el puto ciervo No me ha asustado No me ha asustado Vale, mantén el E1 Pero es más rápido Ay, mira cómo me va a puto con el móvil Hola Hola Ahí, ahí, ahí Aquí hay una bota Ah, no Sí, sí, sí Es una bota Ah, no No es una bota ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto? Parece un tótem Adiós Ahí voy ¿Qué estás coño? Tótem de la muerte Muy bien, oye Vamos Venga Voy un poco más rápido Ay, Dios mío Estoy en tensión Allí hay fuego He visto fuego o algo así He visto luz ahí al fondo No veo con los árboles No, veo con los árboles Estoy muy nervioso Debería hablar un poco más bajo Porque no puedo gritar estas horas Eh, vale Eh, ¿lo veis cómo había fuego allí? Si os lo he dicho Ahí hay algo Es un dragón Ahí hay una sombra Vale, he encontrado a Hanna No ha pasado nada Tíos, debes de estar congelada Toma Coge mi abrigo Soy una idiota Soy tonta Ay, Dios mío ¿Qué hay alguien? Corred Hanna No Corred Corred, corred 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 Adiós Un nuevo guantazo Corre Corre, corre Corre Adiós el móvil Pero no se paréis Oh, Dios mío Antes hemos visto en el totem Que si caí y se escoñaba Collins No se paréis Corred No Adiós Ojo, cuidado Ojo, cuidado Tú está amazada, eh Tiene ella su hermana Cogida ¡Aguarda! ¡Aguarda! Esto no puede ser, esto no puede ser. He matado a las dos, además. Tú, tío... Me ha liado. Me ha liado pero mazo. El psicoanalista. A ver, ojo al psicoanalista este, ¿sabes? Dios, tío, ya he escogado a las dos. Antes de comenzar, quiero saber que se iba a morir y lo he hecho. No entiendo. Tienes cuestiones. Lo del año pasado es inalterable. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas en el futuro. Quiero que lo recuerdes. No debes olvidarlo mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Vale. Bien. Te comprometes a participar en este juego. Eso es importante. Te ayudaré durante el proceso. Ok. A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas. Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superarlas. Acabo de cargar a dos personas. Ayúdame a superar eso. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta. Y observar la imagen del reverso tiene que sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Y dime, ¿qué has sentido al ver esa imagen? Recuerda, con sinceridad. La sinceridad es buena. ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? Pues porque, no sé, el... Sí, el espantapájaros, precisamente. Es el espantapájaros lo que me está ahí. Ya veo. Lo que no me mola de la imagen. Pongamos que el espantapájaros no estaba ahí. ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? Una semana, por ejemplo. Si no estuviera el espantapájaros... Yo diría que... A lo mejor no, no lo sé. Ese espantapájaros es un tanto siniestro. Yo diría que no. Vamos, no lo sé. No. ¿Y por qué no? Porque no... No... Ah, pues he contestado mal. Yo qué sé. ¿Por qué no? Pues porque... Me aislaría. Me asustaría. No lo sé, la verdad. Como no era lo que quería contestar. Eh... Pues... Yo qué sé. Me aislaría, por ejemplo. O me asustaría. Existe una fina línea que divide la calma de la soledad y la tristeza del aislamiento. Este hombre me da mal rollo, eh. Quizás... Podríamos explorarlo en el futuro. Vale. Nos hemos quedado sin tiempo. Por hoy. Hasta la próxima vez. Opino que deberías intentar rodearte de amigos en un lugar en el que te sientas... A salvo. Joder. Y estoy todo solo, además, ahora mismo. O sea, qué... Que me están... Que me vaya con amigos a un lugar a salvo. A salvo creo que estoy, desde luego, pero... Te veis muy siniestro, eh. Me da más miedo que el Monigote... Que... Que... A ver, pero es que... Yo creo que he tomado la decisión correcta, ¿vale? No sé, vosotros dejaríais caer a vuestra hermana para salvaros vosotros, es como muy fuerte, no sé, yo no podría vivir con ello el resto de mi vida. No sé, ¿no? Yo es que no lo veo, si a alguno de mis hermanos le pasara eso, yo sería incapaz de soltarme yo, o sea, de soltarle a él para salvarme yo, lo veo muy macabro. Además, ese tío no me iba a salvar, me iba a matar también, además cayéndote que había la pequeña posibilidad de salvarte, esto no me gusta nada, eh, estoy ahí, intenciones. Que puedo ver, con sus manos caldas, me ha tomado de mí, o sea, cuando el diablo se mantiene, ¿quién tendrá miseria en el Señor? Dios, el puto muñeco. A los muñecos les estoy cogiendo la manía, ¿por qué los metéis en todos los juegos de cosas? El otro día con el Revelations 2, ahí los muñecos colgados del techo cayendo en la cabeza, todos ahorcados, todos colgando, muy mal rollo. Y ahora uno con un ojo raro. Esto no me gusta, chicos. Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el Monte Washington. Trif local Annie Klein, jefa de las investigaciones. Gracias por invitarme. Sufrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas. Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de Nia. Morirán por mi culpa. Oficialmente no. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. Podría esconderse ahí. Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Martín. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Vamos. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, puedo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale. Dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí. O sea, han muerto tus hermanas y tú te vas a montar otra fiesta a tu casa donde murieron, ¿sabes? No tiene sentido, hijo mío. Quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable, ¿de acuerdo? ¡Sí! Bueno, pues nada, parece que vamos a ir otra vez a la casa. ¿Por qué estás muerto y no puedo decir si abro la puerta a la cielo o a la herida? Bueno chicos, sale... Me imagino que habré cortado un poco la canción que sale de fondo ahora o incluso los créditos por todo el tema del copyright, por si acaso. Y bueno, vamos a ver... Un camión, digo, el autobús, vamos. Un camión, ¿no? Hemos llegado a lo que sería... Memento Mori. Dios mío. 10 horas para el amanecer. Esto lo hace todo mucho más estresante. Tú, o sea, ya tenéis al pingüino este detrás, o sea... Y todavía no has llegado a la casa, ¿sabéis? Sam, mejor amiga de Hannah. Dirigente, considerada y aventurera. Esta fue la que se mosqueó cuando le hicieron la broma. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nunca digas eso. Tú sí, sal corriendo hacia la casa. A la seguridad de estar con amigos. Camina hacia la estación del teleférico. Las 21.02. Muy bien. Venga Sam, un poquito más rápido. Ahí me da mal rayete. Estoy llegando a la puerta. Y bueno, ya llevamos 20 minutos. Llevo 20 minutos grabados. Imagino que con los cortes y tal se habrá quedado un poco menos. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Y bueno, pues continuaremos en el siguiente. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si así podéis darle a like. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y bueno, pues dicho esto, un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.